La separación de Tony Costa y Adamari López ha sido la noticia bomba semanas atrás desde que la presentadora puertorriqueña confesara en televisión su ruptura con el bailarín español luego de poco más de 10 años de relación. Desde el matutino de Telemundo Hoy Día, la también actriz de telenovela anunció con voz quebrada que tomó la decisión de dejar a Tony tras el proceso de recuperar su figura e impulsar una forma de vida más saludable. Adamari confesó que decidió alejarse del padre de su hija porque prefirió poner en primer lugar el bienestar ante todas las cosas y esta es la decisión que he tomado. En cuanto a la pequeña Alaya de 6 años, hija de Tony y Adamari, la presentadora dijo que ella sabe que tiene dos padres que la aman y que la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento, en eso estamos enfocados y en eso pongo mi energía todos los días de mi vida. Adamari dejó claro que había buscado ayuda profesional para lidiar con esta situación. No es la primera vez que busco ayuda, hemos estado buscando ayuda como herramienta para tomar esta determinación. En estos momentos entendemos que es lo correcto y que es el momento de continuar nuestras vidas separados. Horas después de la noticia, el programa de YouTube Chismes No Like, conducido por Elisa Berinstais y Javier Seriani, abrió transmisión conversando el tema y recordando que ellos ya habían dado exclusiva desde el 26 de enero, cuando hablaron de la crisis que estaba viviendo la pareja. En aquel momento, el argentino dijo que Tony y Adamari estaban en casas separadas y que nadie lo podía negar, además de que ambos habían dejado de seguirse en Instagram. Sin embargo, Tony salió de inmediato a rechazar las declaraciones y desmentir los problemas. Ella estaba limpiando el closet y diciendo que los muebles lo regala o no sé quién. Él posteó en otro apartamento que no era la casa de Adamari con la nena. Explicó Seriani en aquella ocasión, agregando que no había publicaciones de los dos juntos desde el 5 de enero. Los conductores de Chismes No Like analizaron las palabras de Adamari para intentar dar con la causa que en el fondo está detrás de su decisión. Si escuchas la palabra de Adamari, está claro que ahí pasaron cosas feas y graves. Dijo, porque vivo una vida saludable. Por esta razón dejo a Tony. ¿Qué es lo insano de estar con Tony? Cuestionó Seriani. El presentador agregó que la actriz y el entrenador de Zumba fueron a una terapia de pareja en marzo para intentar rescatar su relación, pero la terapia no les funcionó y Adamari decidió tomarla sola con el objetivo futuro de poder separarse de Costa. Seriani no solo llegó hasta allí, sino que reveló la posible causa que desencadenó la ruptura amorosa. Dijo que cuando una mujer se arregla tanto que adelgaza y se pone linda es porque la competencia venía fuerte. En este sentido lanzó la pregunta, quién le quiso tumbar la pareja, un hombre o una mujer. Su compañera le dio la razón al argentino diciendo, cuando tú traes cosas a la mesa es porque algo sabes. Javier Seriani fue duro al respecto a lo que piensa de la separación de la carismática pareja. Él no se separó, dejó un trabajo, que era ser pareja de López.